Los noticieristas presentan Los Deportes con Rocío Contreras. Rocío, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto saludarlo, Omar. Ya dices aquí en esta emisión de sábado, los noticieristas, dices con información deportiva, hoy hay fútbol mexicano, veremos sus chivas, pueden finalizar lo que empezaron, ¿no? Pues si contamos con la suerte y si ahora sí encontramos el arco otra vez, porque un gol fue muy poco, ¿no? Sí, de hecho, sí. La figura de Puma fue el portero. El portero, totalmente. Eso ni duda cabe, pero bueno, pues estaremos al pendiente. Hay bastante liguilla este fin de semana. Muchas liguillas. Adelante, pues. Muchísimas gracias, Omar. Vamos a arrancar entonces con esa información porque, bueno, como comentaba, ya se disputaron los Juegos de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX y hoy continúa la actividad con los encuentros de vuelta, así que hoy se conocerán los primeros semifinalistas del torneo de apertura 2023. El América estará enfrentando a León a las 6 de la tarde y San Luis jugará ante Monterrey a las 8 de la noche, mientras que mañana, domingo, la Chivas enfrentará a los Pumas a las 5 de la tarde y el Puebla hará lo propio ante los Tigres a las 7.10 de la noche. En la actividad de los Juegos de Ida, recordemos que el América y el León empataron a dos goles en un gran encuentro, donde Henry Martin consiguió el doblete. El atlético San Luis logró una sorpresiva victoria por marcador de 1-0 sobre los rayados del Monterrey, mientras que Puebla y Tigres empataron a dos goles también en este juego de ida y, por último, las Chivas dominaron este compromiso para derrotar a los Pumas por marcador de 1-0. Y vámonos con el béisbol de las grandes ligas porque recordemos que el próximo año, en el 2024, MLB traerá a México, de nueva cuenta, la México Series. En estos encuentros serán dos juegos de temporada regular entre los Rockies de Colorado y los Astros de Houston, que se llevarán a cabo el 27 y 28 de abril. Y bueno, MLB ya anunció que el próximo 5 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, estará arrancando la venta de boletos. Dichos compromisos se van a celebrar en el Estadio Alfredo Harpelú, en Ciudad de México, siendo esta la segunda ocasión consecutiva que dicho inmueble es sede de este evento. Así mismo será la séptima ocasión que MLB traiga juegos a México. Los precios van desde los 780 pesos, el más barato, hasta los 4,800 en la sección VIP y se podrán adquirir en la página de Ticketmaster.com. Siguiendo con el béisbol, ahora en Liga Mexicana del Pacífico, Jeff Kinley tuvo una gran salida al coquetear con el juego completo, tirando 8 innings y un tercio para encaminar a los algodoneros de Wasabi a una victoria sobre los tomateros de Culiacán por marcador de 9-2. Por su parte, los venados de Mazatlán sumaron su segundo triunfo al hilo al imponerse en el puerto. A los águilas de Mexicali al son de tres carreras por dos con victoria de Alejandro Tobalín en plan de relevo, mientras que los charros de Jalisco sumaron su tercer triunfo de la semana al vencer por ocho carreras a seis a los sultanes de Monterrey. Los naranjeros del Mosillo pues siguen con su buena racha, con su buen paso y tomaron ventaja en la serie ante los yajes de Obregón al blanquearlos por marcador de cinco carreras a cero. Hoy continúa la actividad, es la tercera serie de la segunda vuelta, así que pendientes de lo que suceda en la Liga Mexicana del Pacífico. Siguiendo con información de béisbol y del circuito invernal, bueno, los tomateros de Culiacán ofrecieron una conferencia de prensa esta semana donde tocaron diferentes temas de la primera vuelta, entre ellos la posible llegada de Joey Meneses a esta actual campaña de la LMP. Vamos a escuchar lo que dijo el gerente deportivo, Francisco Campos. Yo creo que todo dependerá de lo que Joey piense que sea lo mejor para él. Sabemos de que Joey está pasando con una etapa muy buena y productiva dentro de su béisbol en grandes ligas. Lo que yo siento, que Joey no quiere tanto arreglar una lesión, me imagino, un riesgo o algo así, pero aquí tenemos las puertas abiertas con él, estamos en pláticas, y yo creo que lo más productivo para él sería estar jugando con él en forma para lo que viene. Bueno, pues espera que Meneses reporte en este mes de diciembre, pero eso pues ya está en duda, pues recordemos que en este 2023 el de Culiacán tuvo una gran temporada en las grandes ligas con los nacionales de Washington y su principal objetivo pues es llegar sano y sin lesiones a la pretemporada o al sprint training de las grandes ligas. En más información de béisbol, el sinaloense Amadeo Sazueta se retira de dicha disciplina en el béisbol profesional a sus 37 años y tras una larga trayectoria de 19 años dentro de la pelota mexicana, donde dejó una huella importante con su oportuna ofensiva y gran forma de defender las paradas cortas. La carrera del Culiacanense en la Liga Mexicana del Pacífico arrancó en el 2008-2009, pero fue en el 2014 cuando empezó a jugar con los charros de Jalisco y fue ahí donde se convirtió en la gran figura que hoy conocemos. El Minino se retira con tres guantes de oro, dos campeonatos y el tercer mejor promedio en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, solo detrás de grandes nombres como Héctor Espino y Manny Rodríguez. Ahora nos vamos al básquetbol porque de manera virtual fue presentado el nuevo coach de los pioneros de los mochis para la próxima temporada del Cipacopa que arranca de hecho el primero de marzo. El nuevo coach del conjunto del conjunto mochiteco será Derrick Alston quien es nacido en Nueva York. Es un jugador, es un exjugador de la NBA desempeñándose con Filadelfia, también con la Atlanta Hawks. Su carrera como coach inició en 2012 y hasta 2015 como entrenador de desarrollo de jugadores para los Rockets de Houston y ahora pues comenzará un nuevo camino en Cipacopa dirigiendo a los pioneros de los mochis como se lo comento a partir del primero de marzo. En más información vamos ahora con sinaloenses destacados porque el de Nabolato Paul Morales se quedó con el campeonato en el torneo nacional del Grand Prix todos estrellas de lucha grecorromana. Esto fue en la categoría de los 130 kilogramos desde Ciudad de México y que además es clasificatorio para el preolímpico de la disciplina. El sinaloense se coronó tras derrotar al representante del Instituto Politécnico Nacional pero antes en la fase de grupos pues pasó por encima de Querétaro Veracruz y posteriormente venció a Chiapas en semifinales. Vamos a escuchar lo que nos dijo Paul Morales. Ya aquí terminando la competencia fue con el resultado que veníamos a buscar que era el primer lugar me siento muy contento y pues antes de todo quiero dar las gracias a todas las autoridades como siempre por todo el apoyo a Liza, nuestro director Julio Cascajares y a mi universidad por todo el gran apoyo igual también a mi familia y por todos los que están atrás, amigos y todos. Falta continuar que es lo que viene el preolímpico pero también lo tenemos que ganar seguir ganando lugar en el campamento. Se vio reflejado todo el trabajo que hicimos. El próximo compromiso para Morales será del 18 al 21 de enero en un segundo clasificatorio nacional en el que buscará su pase directo al preolímpico. En más información con el objetivo de reconocer sus participaciones representando a México en Juegos Olímpicos las sinaloenses Itzelman Jarrés María del Rosario Espinosa y Briseira Costa serán homenajeadas este 15 de diciembre en Querétaro. Las antes mencionadas recibirán un reconocimiento especial junto a otros nueve taekwondoines en una ceremonia organizada por la Asociación Mundial de Olímpicos y la Asociación de Olímpicos Mexicanos. Vamos a escuchar a Itzelman Jarrés. Me siento muy contenta la verdad yo jamás creí poder cumplir todos mis sueños en mi carrera deportiva se fueron dando poco a poco y creo que el sueño más grande de todo deportista es representar a su país en unos Juegos Olímpicos y honor que honor que poder yo poder recibir ese reconocimiento con todos los taekwondoines olímpicos que me voy a sentir entre gigantes ese día este reconocimiento va a ser muy memorable para mi vida. Este reconocimiento por supuesto que es bastante merecido para las tres pues recordemos que Manjarré se quedó con un digno cuarto lugar en los Olímpicos de Río 2016 y con ello se convirtió en la primera culiche en participar en dicha disciplina. María Rosario Espinosa pues ya sabemos la mujer con más medallas olímpicas en esta justa por supuesto y Briseida Costa con su participación en Tokio 2020 se ganó este reconocimiento. En más información la culiacanense Rocío Domínguez formará parte de la función Campana sobre Campana que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre en el palenque de la Feria Ganadera de Culiacán en una emocionante pelea femenil a seis rounds en los pesos ligeros. La Pantera expresó sus ganas de volver a subir al ring pues su última pelea fue el 18 de junio del año pasado cuando se impuso de forma por decisión unánime a Milagros Díaz. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Estoy muy emocionada de volverme a subir al ring después de un año y medio ya sin pelear hicimos una preparación muy fuerte todo este año que estuvimos inactivos no dejamos de entrenar así que venimos a dejar todo arriba del ring espero brindarles una pelea que les guste así como se lo merece el público de Culiacán. Rocío volverá a compartir cartelera con Omar Chávez y su hermana menor Glenda Domínguez quien pues buscará cerrar el 2023 con dos victorias cuando se enfrente a Mayra Gutiérrez. Voy a cerrar la información deportiva con una invitación porque los culiacanenses disfrutarán de un espectacular desfile navideño organizado por los clubes de carros en un evento familiar y que calentará motores previo a la Expo Auto Culiacán 2023 a realizarse el 16 y 17 de diciembre este desfile navideño se realizará el 7 de diciembre a partir de las 8 de la noche en un recorrido por el malecón nuevo en Culiacán teniendo como punto de reunión frente al restaurante la limita es importante mencionar que a este desfile están invitados todos los que gustan decorar de Navidad sus automóviles pues esperan más de 300 autos de 45 clubes de carros distintos. Ya está aquí la información deportiva a esta hora del día. Muchas gracias Rocío. Un placer Omar. Buenos días los deportes en los noticieristas. Gracias. Gracias.